¿Cómo tomar la presión arterial? El tomar la presión arterial es una habilidad clínica básica, aunque a veces se suelen saltar algunos pasos, lo que da lugar a lecturas inexactas. A continuación, se muestra cómo tomar la presión arterial de forma correcta con un instrumento manual. Se realiza el mismo procedimiento con un instrumento digital, pero sin un estetoscopio. Asegúrate de que la persona esté relajada y cómoda. Si la persona se apresuró para ir a la consulta y llegó agitada, o acaba de fumar o de tomar café, haz que espere al menos cinco minutos antes de tomarle la presión arterial. El tensiómetro debe ser del tamaño correcto. La cámara inflable dentro del tensiómetro debe rodear al menos unos tres cuartos del brazo. Si el tensiómetro es muy pequeño, usa uno más grande. La persona debe sentarse con la espalda apoyada y ambos pies en el piso. El brazo debe estar relajado y en reposo. Tú y la persona no deben hablar durante la toma de la presión arterial. El brazo deberá estar descubierto, aunque, si la manga es delgada, está bien colocar el tensiómetro por encima. Posiciona el tensiómetro colocando la marca de la arteria hacia el interior del brazo, donde se encuentra la arteria principal. Después, envuelve el tensiómetro firmemente alrededor del brazo. Colócalo uno o dos dedos antes del piegue del brazo y con suficiente espacio para introducir los dedos debajo del instrumento. El tensiómetro debe estar a nivel del corazón. Para evitar insuflar demasiado el tensiómetro o subestimar el número superior, siente el pulso a medida que insufla el tensiómetro. En el momento en que sientas que el pulso desaparece, insufla el tensiómetro otros 30 puntos. Ahora, presiona la campana de tu estetoscopio sobre la ubicación de la arteria antes del pliegue del brazo de la persona. Despacio y con firmeza, suelta la válvula y escucha con atención los sonidos de golpeteo. La presión arterial sistólica es el número que corresponde al escuchar por primera vez los sonidos del corazón. Este es el número superior. La aguja puede moverse con los latidos del corazón, pero nuestra lectura se basa en los sonidos que escuchamos, no en lo que vemos. La presión arterial diastólica es el número que corresponde cuando los sonidos desaparecen. Este es el número inferior. Ahora, abre la válvula y deja que el aire salga por completo. Si la presión arterial es elevada, tómala de nuevo después de unos minutos. Usa el número menor de las dos lecturas para el registro. Comparte los resultados con la persona y explícale lo que significan. Una persona tiene presión arterial alta si el número superior es de 140 o más, o el número inferior es de 90 o más en dos diferentes consultas. Recuerda, asegúrate de que la persona esté sentada con los pies en el piso y con la espalda apoyada. El tensiómetro debe de ser del tamaño adecuado y el brazo debe estar relajado. Siente el pulso mientras insufla el tensiómetro. Una vez que éste desaparece, insufle otros 30 puntos. Ahora, toma la presión arterial. Siente el pulso mientras insufla.